El canto es como la pala del que cultiva sus sueños. Es un paisaje sin dueño y es árbol que no se tala. El canto abre sus alas y se despega del suelo. Nos transporta con su vuelo a ese tiempo primordial, sencillo y original que crearon los abuelos. El canto nunca se acaba, pues fluye como la vida. Que aunque esté muy mala herida, sigue adelante y no para. La herencia que nos dejara, nuestros sabios precursores, anuncian tiempos mejores. Pues sabía con certeza que habrá pan en toda mesa y ya no habrá más dolores. El canto es como una llave, que abre puertas y ventanas, se pica como campanas, y trina como las aves. El canto todo lo sabe, conoce todos los grupos. Es como el mar más profundo, que guarda grandes riquezas. El canto tiene la fuerza, va a transformar este mundo. El canto es como el desierto, con su silencio de cobre, es dulce y también salobre, y recuerda a nuestros muertos. El canto es como el desierto, el canto es un libro abierto, de donde brota el saber. Es capaz de florecer, sobre la piedra más dura, el canto le da ternura, al que acaba de nacer. El canto tiene la fuerza, señor. No se puede detener al canto. El canto tiene la fuerza, señor. Lo cantas tú, y también lo canto yo. El canto tiene la fuerza, señor. Y cantando, cantando, me alegro yo.